¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy Fernanda Verley. Y yo soy Jorge. La receta de hoy es un clásico. Por lo menos aquí en México, pues la gran mayoría de las familias mexicanas lo han hecho, lo han probado. Porque, bueno, ¿quién no ha preparado en su casa? Calabacitas a la mexicana. Deliciosas. Y este platillo, además de ser delicioso, es muy económico, nutritivo. Muy sabroso. ¿Ustedes están con qué? ¿Qué hago de comer? ¿Qué hago de comer hoy? Bueno, esto es facilísimo y ya van a ver que voy a preparar una cantidad considerable, porque ahorita en la casa no somos dos nada más. Somos cinco personas, pero la cantidad que voy a hacer va a rendir como para dos sentadas. Así que ya van a ver qué fácil, económico, nutritivo, delicioso. Y además déjenme decirles que es uno de los platillos favoritos de Jorge. Y para esta riquísima receta vamos a necesitar calabacitas. Obviamente, miren, yo estoy utilizando de esta calabacita larga y tengo un kilo cuatrocientos gramos de calabacitas. Voy a hacer... Y bueno, como tenía esta pequeña coliflor en el refrigerador, pues la vamos a añadir al guisado de las calabacitas. Queda delicioso. También necesitamos jitomates. Tengo un kilo doscientos gramos de jitomates. Una cebolla pequeña. Dos dientes de ajo, grandecitos. Chiles verdes al gusto. Pueden ser jalapeños o serranos. Estos van a ser la cantidad al gusto. También necesitamos un poco de mantequilla. Esta es mantequilla sin sal y son dos cucharadas soperas. Queso panela. Son seiscientos gramos de queso panela. Sal, pimienta y un poquito de aceite para freír. Y vamos a empezar preparando todas nuestras verduras para tenerlas listas porque hacer esta receta, este guisado, es muy rápido. O sea, si ya tenemos todo listo, el procedimiento ya es bastante rápido. Entonces voy a picar la cebolla. Miren, no la voy a dejar muy fina. Miren. O sea, que se vean los cuadritos de cebolla. Y ahora seguimos con los ajos. Estos sí los voy a dejar finamente picados. Y la coliflor. Voy a separar los floretes de coliflor. Y según el tamaño de los floretes, por ejemplo, si los queremos más chiquitos, pues simplemente los cortamos. Así como que queden de tamaño bocado, que queden cómodos. Y ahora los chiles verdes. En este caso yo nada más voy a picar uno y los demás los voy a dejar enteros dentro del guisado para que no salga muy picante. Y al picar unos le va a dar sabor, lo va a hacer ligeramente picocito. Y quien quiera más picante su plato, pues van a estar los chiles enteros. Y ahora vamos con las calabacitas. A las calabacitas nada más les vamos a quitar esta parte que es el tallo y esto de aquí. Y el corte es a su gusto. Lo pueden hacer en tiritas, en cubos, en rodajas. En este caso yo lo voy a hacer como en cubos, pero no los voy a dejar muy chiquitos porque como la calabacita es una verdura muy suave, que se cuece muy rápido, entonces no queremos que se haga aguada. Entonces vamos a dejar los cubitos, pues, de buen tamaño. Miren. Así más o menos. Y finalmente los jitomates. A los jitomates les voy a quitar el corazoncito o esto donde está, de donde se cuelga de la planta. Esto nada más le quitamos. Y estos también van a ir picados en cubitos. Tienen que estar en cubitos no muy grandes porque finalmente esto se va a cocinar y como que se van a deshacer. Eso es lo que queremos, como que se deshaga el jitomate para que se haga como un caldillo. Y finalmente vamos a picar el queso. Este también lo voy a hacer en cubos, que tampoco queden tan chiquitos porque sabe muy rico encontrarse un buen trozo de queso así en tus calabacitas a la mexicana. Entonces que no queden tan chiquitos para que se vean, que se sientan. Miren. Algo así. Y bueno, aquí ya tengo una cazuela calentándose y voy a añadir un poco de aceite. Para la cantidad que estoy haciendo, bueno, va a ser como para 5 personas y va a sobrar. Y también añadimos la mantequilla. De aceite fueron más o menos, ¿qué serían? Unas 3 cucharadas soperas de aceite. Y como les dije, 2 cucharadas soperas de mantequilla. La mantequilla le da un sabor extraordinario a estas calabacitas. Una vez que ya está burbujeando la mantequilla y esto, entonces añadimos el ajo. Así unos cuantos segunditos para que deje aquí su sabor. Apenas unos cuantos segundos y enseguida añadimos la cebolla picada. Vamos a esperar a que tome un poquito más de temperatura, pero de una vez voy a incorporar el chile verde que ya está picadito. Este así picado le va a dar ese sabor rico, picocito, sin enchilar demasiado todo el guisado. Y también los chiles enteros. Estos van enteros así con rabito y todo. Si les quitamos el rabito, a veces es probable que se revienten más fácilmente y entonces pues ya se nos va a enchilar todo, ¿no? Y miren, y después de unos, ¿qué serían? 4 o 5 minutos, tengo el fuego a todo lo que da. Y vean, la cebolla ya está acitronada, es decir que está como transparente, pero no ha agarrado color doradito ni nada. O sea, la queremos así, acitronada nada más. Y ahora es tiempo de agregar el jitomate picado. Lo mezclamos y aparte ya los olores, ya saben ustedes que la cebolla y el ajo así unidos en matrimonio despiden un olor exquisito. Y ahora vamos a empezar a sazonar con sal, un poco de sal, sal al gusto, hay que irlo probando. Y pimienta, pimienta negra. Un poquito de pimienta. Lo mezclamos bien, bien mezcladito. Y ahora yo le voy a añadir casi una taza de agua. Puede ser una taza o casi una taza para que esto quede caldocito, rico, delicioso. Ustedes si prefieren también pueden sazonar sus calabacitas con caldo de pollo en polvo. Ya saben que a mí no me gusta usar el consomé en polvo y eso. Pero realmente no lo necesitan. Si ustedes lo preparan así, ya van a ver que queda, o sea, se sienten los sabores reales, tanto de la calabacita, de todos los ingredientes. Pero si es su gusto, lo pueden sazonar también con sazonador de pollo en polvo. Ahora le voy a bajar el fuego, que quede a fuego medio y lo voy a tapar. Y aquí lo voy a dejar más o menos unos 10 minutos que esté hirviendo a fuego medio, tapadito, que todo se esté sabroseando lentamente. Y después de 10 minutos vamos a ver cómo va esto. Miren esto. Ya vieron cómo cambió. Ya esto ya se hizo una salsita. Y ahora antes de seguir con esto, vamos a probar cómo está de sal. Hasta ahora está bien de sal, pero de una vez le voy a añadir un poquito más, porque como vamos a agregar las calabacitas y la coliflor, entonces para que ya quede bien sazonado. Y bueno, ahora le llegó el turno a la coliflor. Vamos a agregar aquí la coliflor. La coliflor no lleva mucho tiempo de cocción, quizás unos 5 o 7 minutos. Ahorita vamos a venir a ver. Cuando ya esté en su punto, seguimos. Y esto lo vamos a mantener tapado, porque no queremos que se reseque, lo queremos así, caldosito. Y bueno, han pasado 5 minutos desde que dejé la coliflor aquí. La coliflor ya está cocida, no está extremadamente cocida, o sea, está durita todavía. Y ahora sí vamos a agregar las calabacitas. Las calabacitas llevan un tiempo de cocción muy corto, porque no hay nada peor en este mundo que las calabacitas aguadas, créanme. Entonces vamos a mezclar aquí esto perfectamente bien. Ahorita las calabacitas van a soltar un poco de su jugo. Y bueno, ya que hemos mezclado, ya vean los colores que tiene este platillo. Ya los colores, los olores ya nos indican. Miren. Ya nos indican que esto es un platillo verdaderamente delicioso. Bueno, ahorita va a empezar a hervir nuevamente. Recuerden que tengo el fuego medio, esto es lento, que las calabacitas no se nos pasen de cocción. Y lo tapamos nuevamente. Le voy a dar otros 5 minutos. En 5 minutos lo reviso para ver cómo van las calabacitas. Y bueno, vamos a ver cómo van las calabacitas. Vean, como que todavía no suelta el hervor bien, bien. Bien, entonces le voy a mover. Hay que procurar tener el fuego medio en este platillo. Precisamente, y se los repito, para que las calabacitas no queden aguadas. Bueno, y estando así, con las calabacitas todavía bien firmes, le voy a agregar el queso. Vean cómo ha crecido este platillo. O sea, es muy, muy rendidor. Realmente económico y completo. Bueno, ya tienen el queso, lo tapo. Le doy otros 5 minutos y esto ya va a estar listo. Listo, vamos a ver, miren, ya está hirviendo, está hirviendo suavecito. Eso es lo que queremos, que hierva suavecito, suavecito. Esto ya está. Vean, las calabacitas ya están muy bien cocidas, pero siguen estando duritas. Está delicioso. Esto ya está listo. Le apago al fuego y ahora sí, la probadera. Vean qué rico, qué ricura. El queso se suaviza y aparte le da a la salsita, al caldillo digamos, le da un toquecito cremoso, delicioso. Miren, le ponemos un chilito aquí, por si alguien quiere, ya a la hora de comer, cada quien revienta el chile en su plato y entonces ya les queda suficientemente picoso a su gusto. Y vean ustedes qué ricura, tan fácil, delicioso, completísimo, nutritivo. Bueno, una maravilla. Pues ahora sí la probadera ya de este delicioso guisado, que es uno de mis preferidos, de mis consentidos. Sí, sí, sí. Sí, ahorita les digo que va a estar igual de delicioso que siempre. Y ya viene aquí con jitomate y caldosito y delicioso. Y caldito rico. Yo creo que es uno de los preferidos de todas las familias mexicanas porque, bueno, ya vieron qué cantidad se hace, cómo rinde, es económico de hacer y nutritivo hasta decir basta, ¿eh? Riquísimo. Y miren, aquí en este bocado viene un pedacito de coliflor. Sí, es lo que estoy viendo, ¿le puse de coliflor? La coliflor es opcional, pero como yo tenía coliflor, pues le podemos añadir coliflor. O si tienen ejotes, un poquito de ejotes, se los pueden añadir o puras calabacitas. O sea, eso ya queda de ustedes, pero... Está buenísimo. Muy rico. Y una de las claves para que este guisado quede así delicioso es que las calabazas están crujientes, no están aguadas. Si no hay que dejarlas cocer mucho, no hay nada más triste en este mundo... Una calabacita aguada. Que una calabacita aguada. Pero así están en su punto, ¿verdad? Sí, y la coliflor quedó buenísima también. Y luego un chilito verde. Sí es necesario tener una cuchara y el tenedor y todo, porque el caldillo queda... Delicioso. Delicioso. Y con el queso se hace así como cremosito y... Sustancioso. Y luego una tortillita para... Ah, sí, con tortilla de maíz es lo máximo. La... Eso de añadirle la mantequilla también le da un toque espectacular. Espectacular, o sea, esto sabe delicioso, delicioso, ¿qué les puedo decir? Y luego pescan un pedacito de queso panela que... Delicioso y rechinante. Y definitivamente no puede faltar una buena tortilla de maíz en unas calabacitas a la mexicana, o sea, imagínate. A la mexicana pues con tortillas de maíz. Y se combina con el sabor de la mantequilla y créanme que sabe exquisito. Te lo comes, quedas satisfecho, feliz de que está delicioso y aparte... No te quedas con esa sensación de que, oye, ya comí de más. No, o sea, aparte te quedas con eso de que, oye, que bien comí un platillo perfectamente balanceado, nutritivo y todo. Entonces queda uno muy feliz. Pues nosotros los dejamos y vamos a servirlos más, pero fuera de cámaras. Esperamos que les haya gustado esta receta. Si les gustó, ponganle dedito arriba y suscríbanse con el botoncito rojo que dice suscribirse. Y no olviden compartir este video, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y tampoco olviden que nosotros los esperamos en el próximo video. ¡Gracias!